¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí, bueno, pues a Claudia Shemo, tenemos una persona que tiene capacidad académica, capacidad científica y, bueno, ahora capacidad política. Y, pues, bueno, ¿en qué parte del rostro tú, Tocayo, crees que pueda tener esa capacidad? No tengo ni la más pálida idea, Tocayo. Pues lo tenemos en la frente, es donde encontramos esa capacidad por el tamaño y la dimensión que tiene, que la tiene amplia, la tiene redondeada y oval, es la parte de la que tiene negociadora para tu aspecto y su mano derecha política. Y, bueno, tenemos toda esa información enfocada y focalizada en esa parte. Tenemos aquí una observación muy clara, a diferencia de lo que ya analizamos de Brad, que es una persona que tenía la doble capacidad intelectiva y emotiva. Ella tiene nada más enfocado toda esa fuerza en su parte intelectiva. Ahorita continuaremos con el estudio y veremos más información relacionada. Tenemos también que las sienes, las sienes es una información muy importante que tenemos en ella, porque le da una especie de perfección, es muy perfecta, o sea, buscar el perfeccionamiento todo el tiempo y le da una especie de toque. Ella tiene una especie de toque de buscar siempre la obsesión porque todo quede como ella quiere, como ella le gusta, por la cercanía que tiene, es una cercanía muy corta. Y aparte porque tiene un poco abollada la cabeza en esta parte y esa capacidad le da que las ideas inclusive le esté dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas todo el tiempo. Y, pues, bueno, en ese sentido tenemos que esa parte también forma, este, funciona en la cuestión intelectiva y pues lo tenemos claro, ¿no? Ok. Después. Luego, bueno, nos iríamos a lo que es la parte media del rostro, que es la parte emotiva. En esta parte, a diferencia de Brad, es la comparación que hacemos, ella la tiene un poco más seca, un poco menos desarrollada y es obviamente donde tenemos una gran diferencia con lo que es la cuestión de Brad, que es justo lo contrario. Brad es expansivo en la parte emotiva y ella es un poquito más seca, por eso su enfoque, claro, está en la parte intelectiva y todo lo que es la parte intelectual, por eso tiene esa buena mano con el mundo intelectual, ¿no? Tenemos una zona vial, que esta parte sí es similar a lo que tenemos con la verdad, por eso la pusimos, es la defensa del hueso, los dos son territoriales, vamos a encontrarnos con una contienda donde los dos van a estar peleando, este, ahora sí que su hueso acomodó el lugar y lo van a defender, pero duramente, ¿no? También lo tenemos desarrollado, que son estas líneas de expresión que van de la nariz a la boca. Muy bien. Posteriormente nos vamos a lo que sería, este, pues la parte de la, de la, tiene, hay que analizar claro en esta, en esta cuestión, la vista de perfil del rostro. Ella tiene una línea recta, porque como tiene la oreja inclusive en la posición, que es como si fuera una persona que tiene pensamiento ágil y pensamiento activo, es una persona que tiene la capacidad de respuesta rápida por el trozo, el trazo aerodinámico que puede tener y también en la parte del rostro, vemos que es un rostro muy bien compensado, su liderazgo lo vemos claro también en la nariz, pero esta parte que es lo que le da la velocidad de pensamiento y de reacción, lo tiene muy bien desarrollado, porque inclusive la oreja termina en punta, es como si fuera aerodinámica, ¿no? En favor del aire y va desarrollando toda su, su defensa e información en todo lo que tiene en el aspecto de pensamiento y personalidad. Ahora vamos con... Nos vamos con los labios y las comisuras de la boca, en ella encontramos que tiene amargura y melancolía, son las líneas del ventrículo que le decimos nosotros en la ciencia, que son esta parte que van hacia abajo, en esta parte fíjate que hay una coincidencia también con Ebrard, Ebrard también las tiene y también hay información científica que dice que es también por seguir siempre reglas y normas que les acatan a los demás, les provoca eso porque no tienen una frustración, entonces también puede ser que por ahí lo tienen, que tienen yo creo que bastante tiempo queriendo hacer cosas, soltarse y tienen que seguir una línea y un script. Y bueno, en ese sentido también ella es muy claro, la cabellera que es una parte fundamental, ella siempre usa cola de caballo y es una contención de ideas propias, siempre la cola de caballo es contra las ideas, alguien que quiere ser expansivo suelta el cabello, cualquier artista, cualquier músico, cualquier persona que quiera informar más suelta esa parte, en el caso de las mujeres cuando lo contienen es porque hay una contención, entendemos también que puede ser por una línea de instrucción política o alguna cuestión que finalmente le provoca que tenga que estar y ahora sí que indirectamente sin pensarlo con esa contención todo el tiempo. Qué interesante. Sí, 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 a esto cayó, pues aquí tenemos ahora sí que todas las características ya para que cada quien pueda tener una información más objetiva y puntual. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.